El Ministerio Público registra un alza en denuncias de los denominados imitadores, personas que aprovechan la situación actual para hacerse pasar por pandilleros. En comparación al año pasado se registra un alza de personas que se han hecho pasar por pandilleros con el fin de ganar dinero fácil. Esta es una, se puede decir una nueva modalidad, aunque sí ha existido, pero ahora se ha incrementado en cuanto a los imitadores. Estas personas no son ni pandilleros, ni mareros, ni setas, como se han identificado en otras oportunidades, sino son personas que se aprovechan de la oportunidad de lo que sucede, con lo que se anuncia o se dice en un medio de comunicación, y después ellos mismos se atribuyen la comisión de ese hecho delictivo. Pero al igual que lo otro, lo que se sugiere es, como lo indiqué, denunciar. Personas, como les indiqué, se aprovechan del momento para hacer la exigencia dineraria. Entonces creemos que en este año fue que incrementó, pero también así ya se han tenido ciertos resultados con los que se han capturado a personas que se dedican a ese fenómeno como tal, ¿verdad? La Fiscalía contra las Extorsiones brindan las siguientes recomendaciones para detectar a los denominados imitadores. Puede ser que uno como persona agraviada no lo identifique, pero sí al momento que se presenten ante nosotros, nosotros podemos decir si la persona que le está haciendo la exigencia es un imitador o es una persona pandillera. Por eso es lo que les decía al principio, que es necesario que acudan o que llamen al número 1574 y a través de ahí pueden dar ya el seguimiento al caso como corresponde. Se puede decir que la capital y sus municipios es donde se ha incrementado. Los fiscales establecen que la extorsión se podría incrementar con motivo de la cercanía de las fiestas de independencia, Día de los Santos y de fin de año.